8 años sin Inón, Sevilla. Así terminó la vedette cubana más bella del cine de rumberas. Bienvenido a tu canal de entretenimiento favorito. Este primero de enero se conmemora 8 años de la muerte de Niñón, una de las vedettes cubanas más importantes, bellas y talentosas del cine rumbero, género que surgió durante la época dorada de la cinematografía nacional. La actriz trabajó con estrellas más importantes de ese tiempo y continuó colaborando muchos años más en la pantalla grande y chica. Sin embargo, una avanzada edad, la diva se retiró del mundo del espectáculo y posteriormente tuvo una grave enfermedad que terminó con su vida. Emelia Pérez Castellanos, nombre real de la actriz, nació el 10 de noviembre de 1925 en la Habana, Cuba. Fue criada por una tía y por su abuela, quienes eran conservadoras y muy católicas. Debido a esto, Niñón estudió en una escuela de monjas y de hecho quería convertirse en una de ellas. Sin embargo, descubrió su pasión por la danza, actividad que realizó a escondidas de su familia, pues se oponían a esa carrera. Fue así que adoptó el nombre artístico en honor a la legendaria cortesana y escritoria francesa Niñón de Lenclos. La artista comenzó su carrera en su país natal, en bares y centros nocturnos, y fue hasta 1946 que llegó a México, gracias a la invitación del productor Fernando Cortés, quien la hizo parte de sus espectáculos en el teatro. Su talento, belleza, profesionalismo y carisma la hicieron llamar la atención de los productores de la época de oro de cine mexicano, por lo que en el mismo año se estableció en esta nación, tuvo un pequeño papel en Carita de Cielo y posteriormente se consolidó con películas como Sensualidad, No niego mi pasado y Aventurera, considerada una de las mejores cintas protagonizada por una mujer. A pesar de su exitosa carrera en el cine y también en la televisión con melodramas como Juicio de Almas, la actriz dejó su trabajo después de casarse con el médico cubano José Gil, con el que tuvo a su único hijo, el músico Genaro Lozano. No obstante, su matrimonio duró muy poco, pues su pareja murió tiempo después de llegar al altar. Sevilla se alejó de los escenarios hasta los años 80, cuando regresó para protagonizar la película Noche de Carnaval de 1984, cinta con la que ganó el premio Ariel a la mejor actriz del año. A partir de ese momento, Niñón de Sevilla hizo algunos trabajos en telenovelas como Tú eres mi destino, Rosa salvaje, Cuando llega el amor, María la del barrio, La usurpadora, Rosa linda, Amarte es mi pecado y Qué bonito amor, siendo este su último proyecto actoral. Pues después de esa producción, la actriz se retiró de los medios de comunicación y solo apareció para dar algunas entrevistas. A finales del 2014, la actriz de 93 años fue internada en el hospital Ángeles Roma de la Ciudad de México, debido a una neumonía. A pesar de los esfuerzos de los médicos para mantener con vida a la diva del cine de oro, murió el 1 de enero del 2015 por paro cardíaco. Varios famosos que trabajaron con ella, así como fanáticos, expresaron sus condolencias a sus familiares y se le hicieron algunos homenajes antes de colocar sus restos en el lote de los actores del Panteón Jardín de la capital del país. Almadelia Fuentes, la estrella de la época de oro que se retiró a los 33 años y murió entre la basura. Comenzó su carrera artística cuando solo tenía 9 años, pues hizo debut en la pantalla grande con la cinta Sinfonía de una vida. Luego de este primer acercamiento al cine, se dedicó a estudiar artes escénicas, participó en diferentes obras teatrales y fue parte de cientos de películas en su niñez. Fue así como Almadelia Fuentes catapultó a la fama internacional con el personaje de Meche, obteniendo con ello su primera nominación a los premios Ariel por Mejor Actuación Infantil. A partir de entonces, Almadelia obtuvo decenas de ofertas laborales, logrando posicionarse como una de las actrices más jóvenes y más importantes del cine nacional. Participó en películas con gran recibimiento por parte del público, como A Toda Máquina, Las Momias de Guanajuato, Las Tres Perfectas Casas y Mi Esposa y la Otra. Luego de haber participado en más de 60 películas a sus 33 años de edad, la actriz anunció que dejaría el séptimo arte y se retiraría del medio artístico para poder dedicarse a su familia. Su decisión se debió a que después de haber filmado la película canción de cuna, la actriz se unió en matrimonio con el primo de Emilio Azcárraga Milmo. Julio Azcárraga fue con él con quien procreó a sus cuatro hijos, Almadelia, Ana Rosa, Berta Eugenia y Julio. Fue en esa misma época cuando decidió darse un pequeño descanso, luego de haberse dedicado por completo a la actuación por ocho años. En ese momento quiso dedicarse a sus bebés. Pese a sus deseos de convertirse en ama de casa, llegó el divorcio y Alma volvió a su vida de artista con la película Contra viento y marea en 1962. A partir de entonces nuevamente se dedicó casi por completo a la actuación, aunque también fue una madre responsable. Sin embargo, Alma quería seguir entregándose solo a su familia. La actriz decidió darle una segunda oportunidad al amor y se volvió a casar, en esa ocasión con Rafael Río. No obstante, este matrimonio tampoco fue exitoso y también terminó. Alma decidió no volver a intentar formar una familia, así que se aferró a sus cuatro hijos e intentó darles todo lo que necesitaban, motivo por el cual, después de haber participado en Fallaste Corazón, Alma finalmente anunció que se retiraría por completo de las pantallas, ya que quería entregarse por completo a su hogar. No volvió a aceptar más ofertas laborales ni entrevistas, tenía los recursos suficientes para poderse sostener económicamente. Se refugió en la casona que compró con las ganancias que había obtenido gracias a los 17 años que le dedicó a la industria del entretenimiento y puso toda su atención en sus hijos. Fue así como por casi 50 años se perdió el rastro de la intérprete de Chabelita en la Barca de Oro. En 2016 sus vecinas comenzaron a pedir ayuda, pues la veían sola en la que fue su lujosa casa ubicada en la alcaldía Naucalpán. Estaba rodeada de basura y excremento de diferentes animales. Sus cuatro hijos la habían abandonado, aseguraron las vecinas de Fuentes a varios medios. Ella, debido a su avanzada edad, tuvo que refugiarse en su garage, donde no se bañaba y apenas comía. Murió a sus 80 años de sepsis, consecuencias del entorno en el que vivía. Rosita Arenas, su primer esposo le robó todas sus joyas antes de escapar. La actriz se casó con uno de los aristócratas europeos más polémicos de la época, pero su matrimonio solo duró dos meses. Bienvenido a tu canal de entretenimiento favorito y marginación MX, en donde encontrarás lo mejor del entretenimiento. Antes de casarse con Abel Salazar y tener una hija, Rosita Arenas sufrió un tormentoso y corto matrimonio con Jaime de Mora y Aragón, aristócrata que se caracterizó por los escándalos que él mismo armaba. Rosita Arenas fue una de las actrices extranjeras que más éxito tuvieron en México durante la llamada época de oro del cine mexicano, pero en su vida amorosa no tuvo la misma suerte que en la pantalla grande. La primera vez que la venezolana quiso darle una oportunidad al amor fue en 1959, cuando se casó con Jaime de Mora y Aragón, noble y actor que nació entre la opulencia española, pero que nunca estuvo satisfecho con lo que tenía. De Mora y Aragón tenía 34 años cuando conoció y se casó con Arenas, quien entonces tenía 26 años. Se habrían conocido entre los sets de grabaciones de España, pues la histrionista viajó al país invitada a filmar dos cintas. Para entonces el aristócrata se caracterizaba por ser una eminencia en varias áreas, pues había tenido la mejor educación en España, Inglaterra, Suiza, Estados Unidos y Francia, además de que sabía dominar varios idiomas y estaba decidido a ser un reconocido actor. Rosita cayó enamorada ante la personalidad de Jaime, pero no sabía que la familia de Mora y Aragón ya lo consideraba como la oveja negra y preferían mantenerlo alejado de sus palacios. Los enamorados viajaron a México luego de que decidieran iniciar su noviazgo. Ahí él conoció a la familia de Rosita Arenas y al ver que estaba bien posicionada decidió pedirle matrimonio. Rosita aceptó y la ceremonia que los unió se celebró en septiembre de 1959 en Palma de Mallorca, España, pero los actores apenas si tuvieron tiempo para disfrutar de su tórrido romance, pues los problemas que Jaime venía arrastrando desde varios años finalmente los estaban alcanzando. Primero, cuando la pareja se mudó a México, el noble comenzó a pedir préstamos a los amigos más adinerados de la protagonista de Escuela de Rateros. Al principio pedía solo cifras pequeñas, pero al poco tiempo fueron incrementándose hasta que se hizo de varias fuertes deudas. Y es que de Mora y Aragón solía darse la mejor vida y llenarse de lujos. También disfrutaba de ofrecer lo mejor a sus invitados, pero no siempre contaba con los recursos económicos suficientes para satisfacerse. Al verse perseguido por sus deudos, encontró que la vía más fácil de librarse de ellos era escapando del país y resguardarse en el lugar donde más poder y oportunidades de esconderse tenía. España, ya que a los dos meses de haberse casado, Jaime de Aragón estaba completamente en bancarrota, un día que Rosita no se encontraba en su casa, él tomó todas sus joyas y con lo que obtuvo de ellas llegó a su país natal. El matrimonio tenía planeado casarse por la iglesia a los dos meses de haber contraído nupcias por lo civil y la venezolana pensó que verdaderamente se celebraría su boda, pero no fue así, pues su esposo se fugó por más de tres meses. Según estipulaba la ley en ese entonces, si alguno de los dos esposos llegaba a faltar por más de 90 días hábiles a su matrimonio, se anularía su unión. Por ello es que, luego de que pasó el lapso solicitado, la actriz solicitó su divorcio, pero no le fue fácil obtenerlo. Tuvo que pasar año y medio para que Rosita pudiera comprobar que su esposo nunca regresaría, que le había robado y que su relación ya no existía. Por su parte, Jaime de Mora y Aragón continuó dándose la vida llena de lujos a manos de otros. Inclusive, en Italia fue condenado por un año y seis meses tras las rejas por una estafa de 30 millones de liras. ¿Y tú qué piensas acerca de todo esto? Elsa Aguirre, la estrella que rechazó a Pedro Infante, Jorge Negrete y a una mujer. Elsa Aguirre es considerada por ser una de las últimas actrices de la época de oro del cine mexicano y su participación en algunas de las películas que hasta la fecha son consideradas clásicas como Ojos de Juventud, Una Mujer Decente y La Estatua de Carne. Su belleza permitió que su imagen quedara enmarcada y ella aceptaba el amor que su público le diera, sin importar el género. En reiteradas ocasiones, la actriz ha hecho saber a quienes fueron los actores que alguna vez le propusieron tener una relación, como Jorge Negrete, Ignacio López Tarso o Pedro Infante. En algunas veces no aceptó no solo por cuidar su imagen, sino por su propio bien emocional. La protagonista de Cuidado con el Amor se consideraba una mujer enamoradiza e incluso aceptó haber sentido atracción hacia personas que ya estaban comprometidas sentimental y legalmente con alguien más o que eran mucho mayores que ella, por lo que algunas veces solo pudo estar a la espera de su gran amor, haciendo a un lado sus sentimientos. Entre las personas que llegaban a pretenderla, aseguró la historia detrás del mito, no solo se encontraban los del sexo opuesto, sino también las mujeres que respetuosamente tuvo que rechazar. A pesar de que en aquella época la sexualidad de las mujeres todavía no se liberaba tanto como ahora, una mujer se acercó a la actriz intentando invitarla a salir con ella, y a la actriz solo le quedó dejarse llevar por la situación, incapaz de reaccionar. Ella estaba consciente de la atracción que tuve yo, para hombres como para mujeres. Una persona un día ya en La Habana, me agarró de la mano y me dijo, vente chica, se trataba de una persona lesbiana, una mujer lesbiana. Iba mi mamá, y dijo, vente chica, ni que nada, arrebatando a su hija de aquella mujer. La actriz en esa ocasión no tuvo tiempo para contestarle a la cubana, pero habría rechazado como hizo con cualquier otra persona que no le interesa, pues declaró que han intentado apoyar la lucha de las personas integrantes de la comunidad LGBT+. Aguirre fue coronada como reina gay y se mostró agradecida por el nombramiento. Estoy feliz, fue algo que me llegó sin buscarlo, no dudé en aceptar porque hay que servir. Yo respeto la vida sin distinciones de raza, color, credo y sexo. Es una manifestación hermosa, dijo para el medio TV y Notas. La estrella del cine contrajo matrimonio en tres ocasiones, pero en todas se desilusionó. Con el primero, Armando Rodríguez, quien sufrió agresiones físicas y psicológicas, tuvo que separarse por el daño que le hizo. Después, se unió legalmente a José Bolaños, quien también se divorció por la distancia que tomaron ambos al no tener tiempo en sus agendas. Finalmente, se casó con un profesor de yoga chileno, quien habría cambiado su vida a lo que ahora, impulsando que continuará cuidando de su físico y de su alimentación. Esperamos tu comentario y agradecemos tu visita. Yo soy Andrea Sradio.